y hola que tal a todos aquí yo soy con ustedes bueno estamos aquí en red de trail otra vez y bueno vamos a jugar una partida no lo había subido nada nada que no quiera o algo así pero es rarísimo que te encuentres que haya gente ya últimamente no sé medio raro porque ya ven que lo subí y el primer día acá como de mucha gente y de repente ya no hay gente y así pues pero sabe lo bueno que ahorita me encontré gentecita y parece que lo acaban de actualizar y hay mapas nuevos no sé no estoy ni seguro pero bueno como ya sabemos al principio no hay tenemos que esperar unos segundos a que empiece a que ese de allá abajo aparezca vamos a tratar de ponernos en una posición de los bueno por ahí puede subir así que por ahí también supongo que todos están ahí por algo así que vámonos aquí a ver por dónde llega falta que me llegue a mí primero parece que este mapa no se ve tan grande como otros que hemos estado viendo este mapa si es nuevo verdad no recuerdo uy este a ver espérense me volví loco aquí este puse alguna de mis trampas ah puse traté de poner otro campo de fuerza pero ya no alcancé bueno ahora soy uno de ellos vamos a este está muy chiquito este mapa no como para estar ahí en fin vamos a arriba ya sabemos dónde se están escondiendo ah me atoré bueno voy a tratar de llegarle a alguien por acá cuando salta la cabeza como que también salta si se fijaron del mono del malo principal pues donde estarán los otros dos parece que si hay lugares entonces donde esconderse a ver marca que uno está por allá ya ni me acordaba de que teníamos ese botón para me parece que hay uno que está por este lado me marca que hay alguien aquí demasiado cerca ahí atraparon otro atarparon al que estaba buscando miren ahí está el otro ahora vamos a subir por estas escaleras voy a ir caminando porque luego se cansa y no puedes hacer nada ni buscar ni nada vamos 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 lo hice brincar ahora atrápenlo es ese de ahí yo me puse a descansar el que debería de atraparlo sería el brincó por acá ok vamos está por este lado le damos 15 segundos para agarrarlo ah puso una maldita burbuja ahí está ya se tiró nadie lo o sea todo yo he estado más cerca de que todos y eso que yo no sé ni siquiera cómo bien cómo agarrarlos pues está a la hora de llegar yo no sé si voy a saber qué botón apretar se supone que nada más le tienes que dar click para atraparlos como nunca he hecho ninguno no he atrapado nunca ninguno pero en fin bueno eres humanos a ver ahora el mapa parece que el mapa es el mismo este les digo este mapa no tiene mucho para huir pero bueno vamos a igual y quedarnos acá arriba un rato el señuelo es el que no supe poner es con la G lo estaba tratando de poner con la F pensaba que era con la F bien vamos a ver hacia dónde se va ah miren ese botón ah podemos acceder a las cámaras de seguridad miren eso no lo sabía en fin algo nuevo para aprender ahí ahorita no sé dónde está ok no sé dónde está me preocupa lo que me vaya a llegar por ahí ah era invisible rayos de verdad si no me lo esperaba a ver vamos a ver a ver vamos a a ver si encontramos a alguien miren ahí hay alguien vamos a atraparlo les digo que no sé bien qué botón apretar será que tengo que apretar este a lo mejor es ese el la voz del con ah sesgar bien bueno ya sé cómo hacerlo es lo que me preocupaba cómo hacerlo bien 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 ya tenemos a uno a ver vamos a ver ah miren aquí hay uno cerca mmm ah se me trabó dónde está está por aquí cómo abro las puertas aquí aquí está ah puse un señuelo o qué es vamos ayúdame uh se va corriendo se va corriendo hay que dejarlo ese era un señuelo lógicamente ahí está ya lo sé llevamos bien llevamos dos ahí está es una buena ronda hola ayúdame y vamos a sesgar ah ya la que quedaba si era la que quedaba ah cañón no no parece que queda alguien por este lado podemos cruzar para allá por acá vamos a tratar de cruzarnos por estos barrotes viene por este lado vamos 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 si me lo encuentro ay ahí está oh estaba ahí en esa cuerna estuvo cerca o sea al menos esta vez me eché a todos a lo mejor me toca hacer esta vez el villano vamos a ver si sí y si es así que bueno porque ya le entendí como es eres humano ok todavía soy humano entonces este es el mismo mapa parece que el mapa es un poco más grande otra vez se me volvió a laggear tenemos bastante lag todos miren de hecho ahí lo pueden ver de hecho no tengo tanto nada como este de repente se me da como que unos golpazos medio raros si son si son de los han de sentir también ustedes miren esta área de aquí es nueva no sé ni como llegué aquí a ver vamos a al mapa a acceder al ahí estaba liberado no sé ahí es alguien no bueno ya porque es que malo no estás viendo tu perspectiva de verdad y ahí es en donde se hace el problema ese es ah si era ah este ese es nuevo villano lo vi medio raro activo el micrófono y no no sé ni como a ver veanme ver como lo activé ahí está ya lo activé con la C y ya estaban ya les digo ni siquiera sé cuando hay que momento creo que cuando me dio apreté a todos los botones a ver van a decir ¿y ese tipo por qué habla solo? bueno a lo mejor suponen que estoy con alguien aquí hay alguien pensé que era ese de ahí se ve hasta más tenebroso que ni siquiera nosotros mismos bueno ahorita que somos los que hacen el niño se asustó bueno no se asustó bueno quién sabe a ver acá me marcaba alguien pero era el que atraparon ese sí era el que estábamos viendo ahorita ahí ya está estaba fácil esa si los atrapamos Ghosts wins ah se acabó la partida vamos a me voy a meter otra vez a ver si bueno a ver si se meten porque luego se salen todo a ver aquí podemos ver llevo partidas dos sesgados ah ya se desconectó el servidor bueno vamos a ver si ya hay otra persona o si no pues ya si se hace otro servidor a ver entonces me espero un minutito mientras pues me tendrán que ver así y nada más este el problema es que si corto ahorita y para editar o algo así igual y a lo mejor ya ni me aparece otra partida y nada más voy a editar y nada va a pasar este es muy raro que hayan partidas les digo últimamente ahora ahorita me metí porque vi que actualizaron dije es el momento yo creo justo para meterme y si tenía razón había una partida y dije pues ya está creo que lo voy a dejar ahí el domo no quedó tan corto quedó a los 14 minutos más o menos y creo que que estuvo bien eh pues otra vez me divertí mucho en este juego ojalá lo pudiera jugar más pero no puedo jugarlo tanto para el siguiente juego el de Warframe que me está gustando mucho lo jugué poco el otro día me notaron algo acá medio serio me dijeron que que me notaba hasta triste y yo dije ¿sabes? pero estaba medio medio enfermo esos días de hecho apenas en estos días estoy como que más o menos mejorando de hecho bajé muchísimo de peso no lo notan mucho por la cámara ya saben no se ven mucho estos cambios pero bueno eh nada nada grave este aquí no hubiera grabado ¿verdad? si hubiera sido algo grave pero les digo para que no piensen que estaba serio por alguna otra cosa entonces pues nada yo creo que ya no va a haber para que vean que no soy yo el que no quiere grabarlo este pues entonces ahí lo dejamos el dead round y si tengo otra chancita para grabarlo ojalá lo vuelvan a actualizar nuevos mapas y algo así y pues que se meta gentecita a jugar y sale pues hasta la próxima hasta la próxima un saludo